Hola, ¿qué tal amigos de Erizo en México? En este vídeo vamos a analizar tres tipos de hábitat diferentes. Vamos a decir las ventajas y desventajas. Si te interesa, acompáñame al siguiente tema. Nos han estado preguntando muchísimo en la parte de los comentarios sobre las ventajas y desventajas de tener diferentes tipos de hábitat. En este caso vamos a analizar tres opciones porque son las más frecuentes. La opción número uno son los hábitat de plástico o cajas. Estas cajas las consigues por ejemplo en Walmart, en Aurera o en estas tiendas y es muy común. También vamos a analizar las peceras porque seguramente tuviste tortullitas, peces u otra mascota y la tienes por ahí y te interesa darle un segundo uso. Y la tercera opción son los hábitat de tipo rejilla o jaula. Así que vamos a ir de uno por uno. La primera opción son los hábitat de plástico o cajas plásticas y tiene tres ventajas muy importantes. La primera es que son baratos. Seguramente de las tres opciones es la más barata. La segunda ventaja es que son muy ligeros, son fáciles de transportar. No te preocupas por ejemplo con las peceras de que se te rompan, se te caen o se despostillen. Y la tercera ventaja es que su tamaño puede ser muy ajustable. ¿A qué me refiero? Puedes encontrar cajas pequeñas, más grandes, medianitas, del tamaño que te interese seguramente la puedes encontrar. Ahora vamos con la parte de las desventajas. La primera desventaja es que causan una especie de reflejo en los seribebés. Y además, como sabes, son territoriales. Si ven otro orizo se podrían estresar debido a que no les gusta compartir su espacio. La segunda desventaja es la ventilación. Pues bien, son hábitats completamente cerrados porque tienen una tapa y no tienen ventilación en la parte de los laterales. Así que los olores podrían aumentar. Y esta es la tercera desventaja. Debido a la mala ventilación es muy probable que tengas olores. Además de que el plástico en ocasiones puede atrapar algunos aromas en sus capas. Así que son algunas desventajas. Ahora vamos con la segunda opción y son las peceras. La primera ventaja es que son bonitas. Seguramente es el hábitat más vistoso porque hay en formas curvas, hay que vayan en una esquina. Puedes incluso hacerla a la medida y a tu gusto. Así que es una ventaja muy importante. La segunda ventaja es que posiblemente ya tengas una. Probablemente hayas tenido ya una tortuguita, peces o cualquier otra mascota anteriormente y te quedó su pecera. Así que probablemente estás pensando en utilizarla. Y esa es una ventaja. Y la última ventaja es que la puedes hacer a tu medida. Por ejemplo, si tienes una mesita en la sala y te gustaría que tu bebé estuviera en ese lugar, la puedes hacer a la medida exactamente. Pues se cotizan bajo proyecto. Así que es una ventaja muy importante. Y ahora vamos con la sección de las desventajas. Si la primera, al igual que las cajas plástico, es que generan una especie de reflejo para los seribebes. Y al ser una especie que son territoriales, no les gusta. Así que pueden estresarse muchísimo. La segunda desventaja es que son pesados. Y la verdad es que su manejo no es muy fácil. Cuando vas a hacer la limpieza, es probable que se despostille o se te caiga. Así que no es muy recomendable por ese sentido. Y la última desventaja es que probablemente sea el hábitat más caro. Pues depende del grosor del vidrio, depende de la forma o de las características, puede ser la más costosa de todos los hábitats. Y ahora vamos con la última opción y son los hábitats de rejillas o jaulas. La primera parte vamos con las ventajas. La ventaja número uno es la ventilación. Seguramente te podrás dar cuenta que por las rejillas pasa suficiente aire y esto automáticamente disminuye los aromas. En los cerizos es muy bueno debido a que su popó genera mucha cantidad en esos ceribebés. De hecho, algo que quizás no les gustaría saber es que me acaban de hacer del baño en mi mano. Y así seguramente en su hábitat va a haber mucho popó y necesitamos limpiarla y tener buena ventilación. Y la segunda ventaja es que vas a encontrar diferentes tamaños disponibles. Porque puede haber unos sencillos que son un poco más pequeños, unos más complejos que pueden ser incluso más grandes. Así que vas a tener muchas opciones en tamaño y en lugar. Así que podrás decidir en qué parte te gustaría tener a tu rebebé en su hábitat. Y la última ventaja es que son especiales para aire bebés. Es decir, casi siempre se fabrican ya con disposiciones que ocupan tu rebebé. Con elementos que os van a necesitar. Así que están completamente preparados para ellos. Y esa es una gran ventaja. Y ahora vamos con la parte de las desventajas. La primera desventaja es que en invierno ocuparás una placa térmica. Debido a que tienes suficiente ventilación, es importante que lo puedas cubrir durante el frío. Ya saco una placa térmica y que además incluyas una especie de trapito para poder cubrir todo el hábitat. La segunda desventaja pudiera ser el precio. Pues sí, priorizamos entre las cajas de plástico, la pecera y los hábitats de rejillas. Esos se encuentran justamente en la mitad. Así que no son muy baratos. Y la tercera desventaja es el tamaño. En ocasiones las piezas por ser enviadas tienen un tamaño mucho más grande que las cajas de plástico. Así que es probable que te pueda causar un poco de conflicto el armarlo. Pero una vez teniéndolo todo listo, te aseguro que tu rebebe lo va a disfrutar muchísimo. Y en este video yo no te quiero decir cuál es lo mejor para ti. Me gustaría que tú lo analizaras y lo dejaras en la parte de los comentarios. Tienes que considerar todas estas opciones y me digas cuál es el mejor para ti y qué tal te ha ido. También, si has cambiado de un hábitat a otro, puedes dejar la experiencia para que alguien más lo tome en consideración. Si aún no nos sigues en Instagram, te quiero contar de una dinámica muy importante. En la cual dejamos una cajita de preguntas para que tú nos preguntes lo que quieras y lo respondemos en los videos. En esta ocasión, las preguntas son referente a la alimentación. Es probable que a los seribebes no les gusten diferentes alimentos. Son como tú y como yo. Así que tienes que probar con diferentes. Y si de pronto no le gustan, no te preocupes. Siempre y cuando esté bien alimentado. A partir de los 6 meses pueden comer alimentos complementarios. La mejor edad también es a partir de los 6 meses. Recordemos que cuando son pequeños son como un bebé humano. Su cuerpo todavía no es acostumbrado a recibir tanto tipo de alimentos. Tiene que prepararse su estómago para poder soportar otros alimentos. Te recomiendo que des de emergencia alimentos complementarios. Pero corras a la tienda más cercana o vayas a la tienda de erizomexico.com para que puedas tener uno y recibir en tu domicilio. Hay varios alimentos que le hacen daño y pueden perjudicar a tu orilla B. El primero son alimentos que tengan lactosa como leche o yogur. Estos no se recomienda. También no se recomiendan los cítricos como naranja, limón, mandarinas y todo referente a cítricos. Tampoco alimentos congelados o fríos. Las croquetas más complejas hasta el momento podría ser la marca Masuri. Sin embargo, hay mucha controversia pues hay marcas que le están compitiendo. Otra marca podría ser Royal Canin Kitten. Es una marca que es un poco cara pero también podría servirle muchísimo a tu orilla B. Recuerda que tiene que ser para gato. Me gustaría mucho invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Y también que si te gustaría que te enviemos un saludo, lo dejas en la parte de los comentarios. En esta ocasión quiero mandarle un abrazo muy especial para Bongo Cat. Un saludo Bongo. También para Dania Valentina. Un saludo Dania. Y también para Evelyn Jiménez. Un saludo Evelyn. Nos encanta mucho que vean nuestro canal y no olviden compartir nuestro contenido. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al próximo Erizo Tip. Y antes de terminar, me gustaría anunciar que tenemos envíos internacionales de productos. Así como lo escuchaste. En muchas ocasiones nos pregunta sobre alimento, avidad y todo referente a tu bebé. Podemos enviarlo casi a cualquier país. Pregunta por los costos hasta tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!